El Libro de Números, Capítulo 27 Cierto día las hijas de Zelofead, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, presentaron una petición. Zelofead, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Zelofead, estas mujeres acudieron a Moisés, el sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron, Nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan, solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces, Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés. La petición de las hijas de Zelofead es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés. Sube a una de las montañas al oriente del río, y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Zin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Zin. Entonces, Moisés le dijo al Señor. Oh, Señor, Tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan, y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió. Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad, y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar, y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él, y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app, y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo, o ve a la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!